de ZF, lleva trabajando con nosotros desde 2014, ella se dedica a resolver todos los temas de garantías para una de las OEMs más grandes en Norteamérica que es FCA, FCA para los que no lo conozcan es el conglomerado del grupo Fiat, Fiat y Chrysler Automotives que ahora se llama Estelantis, ¿qué es Estelantis? Fiat y ahora lo que tenemos con Chrysler, entonces el scope de abril cubre todo lo que es Norteamérica con todos los prototipos que trabajamos para la división A, la división A es Active Safety, les voy a contar un poquito que es Active Safety a grosso modo, toda la seguridad activa, entonces Julieta estaba con la seguridad pasiva son todo lo que está así como dormido en tu carro pero que te protege y abril está con todo lo que siempre se está moviendo en tu carro, entonces todo lo que son frenos, ella es la experta de los frenos y pues bueno ahora con este cambio a Estelantis su scope se vuelve más grande porque va a haber cosas muy muy interesantes para ella, con ella vamos a tener una dinámica un poquito más diferente con ella nada más vamos a hacer como una charla, una plática más amena le digo yo porque les digo que soy la abuelita del Zoom muy como casos de la vida real, muy como mujer casos de la vida real abril y yo trabajamos en el corporativo de Livonia, incluso hasta le propuse que se viniera aquí a mi sala para darle como más intensidad a esta situación pero en tres segundos no pudimos realizar no se nos pudo venir a la cabeza como íbamos a arreglar el tema de las cámaras, los micrófonos que nos escuchara el eco y todo pero ya está aquí lista Abril Acosta, cuéntanos cómo estás ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta plática estoy muy bien Rebeca esperando, ansiosa mi participación Perfecto Abril, yo sé que es jueves cuéntanos, ¿qué sucede? ¿por qué los jueves son un día tan crítico para Abril? ¿Qué sucede en tu día a día en los jueves? Bueno, los jueves desde el 2014 que yo entré a ZF están designados básicamente para ir a visitar a Chrysler y apapacharlos mi día en la oficina es mediodía y de ahí me voy a visitar a Chrysler, a revisar las piezas a hacer un análisis visual y tomar una decisión en conjunto de qué piezas realmente son potencia una falla potencial o cuáles serían chiplerías del cliente y pues como el cliente siempre tiene la razón, pues la pieza fue cambiada entonces esa actividad sí toma de dos a tres horas porque como bien dices la división activa en la que trabajo que lleva los, que se encarga de los frenos los frenos que proveemos a Chrysler son los cilindros maestros el booster, los calipers los rotores y los electrónicos que también te ayudan a, digamos los frenos a veces entonces son tres aplicaciones diferentes y todas las revisamos en el mismo lugar Platícame, Julieta nos contaba anteriormente que ella revisa pruebas técnicas en China en Reynosa, en Paso tú dónde tienes ahora sí que tus contactos estas pruebas, estos productos dónde se manufacturan bueno, mi jurisdicción está en Querétaro, México hay las que en el Marqués es la planta que produce los cilindros maestros y los boosters en Querétaro también, Santa Rosa está la planta de los calipers la planta de rotores está en Canadá y el año pasado inició otra planta de rotores operaciones en Querétaro también otra planta de calipers está en Atlanta y las dos plantas de electrónicos están aquí en Michigan ¿Cómo manejas esa responsabilidad tan grande? o sea, no es nada más llegar y decir tengo un equipo chiquito que está aquí o tengo nada más que ver a la gente que está aquí al lado mío con la cual trabajo de manera diaria y antes de la pandemia era para nosotros muy fácil llegar y decir está increíble, sin ningún problema voy, toco la puerta y lo resuelvo ahora, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo percibes este cambio con tus locaciones, Abril? ¿Prepandemia, ahorita con la pandemia? Sí Pues el cambio mayor yo creo es que todas las plantas están teniendo un ajuste en los recursos que pues están teniendo yo creo que la parte más importante es la comunicación y cómo manejamos, en mi caso como responsable de garantías la comunicación con ellos yo me he topado varias veces en comentarios con mi jefe o incluso mi jefa, perdón o incluso con el jefe de mi jefa que dice ¿por qué nadie se queja de Abril? a diferencia de mis otros dos compañeros y no es tanto quejano pero es algún otro comentario o ¿por qué Abril tampoco se queja de las plantas? de que no le dan respuesta y básicamente pues es la comunicación yo creo que tienes que ponerte también un poquito en el lugar de la planta y saber que están con mucho trabajo y tratarles de ayudarnos y nada más les estás exigiendo respuesta por las piezas que nosotros tenemos que entregarle al cliente en lugar de encontrar un punto en medio y decir ok estás atorado ¿en qué te ayudo? ¿para cuándo me lo tienes? y servir un poquito de pues de intermediario con el cliente en lugar de nada más estar evidenciando que nos estamos atrasando esa es una parte fundamental también de cómo tú vas a recibir la la retroalimentación retroalimentación de las plantas entonces si fuera una persona que nada más esté siempre señalando esta planta nunca me traiga información pues la próxima vez que les pida algo pues de plano no me la van a dar y al contrario si también ellos perciben de que bueno si no le estoy dando información pero si le digo que se la voy a tener lista la siguiente semana al menos esa información sí es la que la que me dan a ver entonces vamos a vamos a platicar un poquito de dónde viene a ver Abril tú estás aquí en Michigan pero eres eres hispana eres mujer cuéntanos más de ti pues yo llegué a Michigan por hacer desde el destino en marzo del 2014 en el invierno es infernal aunque sean contradictorios donde la nieve nos duró hasta por ahí de mayo, junio este yo soy egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua toda mi experiencia la mayoría de mi experiencia laboral fue este en el estado de Chihuahua y llegué aquí por el trabajo de mi esposo básicamente yo venía a vivir el sueño americano pero me engañaron y a los cuatro meses me mandaron a trabajar ¿no? ¿por qué te engañaron? cuéntame ¿qué fue lo que no? ok yo diré ¿te engañaron? ¿qué fue lo que se rompió? digo eso porque mi manera de entrar al país fue con una visa TD que es una visa de dependiente económico de alguien que tiene permiso para trabajar ¿no? en este caso pues era mi esposo y yo no tenía autorización para trabajar entonces dije bueno pues yo no tengo autorización para trabajar pues no voy a trabajar pero pues si ya ya tenía mi carrera tenía mi experiencia laboral pues dije ¿por qué no? pues ¿por qué no buscar ¿no? y empecé a empecé a buscar trabajo afortunadamente en la última empresa que trabajé en Chihuahua que es Space Industries uno de mis proveedores que tenía ahí y su corporativo también está aquí en Michigan que es Magna Powertrain y cuando yo platiqué con ellos y les dije que venía para acá ellos muy amablemente me consiguieron una entrevista en el corporativo sin embargo no mi perfil no fue adecuado para la entrevista en el corporativo y aún así ellos mismos pasaron mi currículum en las diferentes áreas de donde pudiera pues donde pudiera aplicar mi experiencia siempre ha sido en calidad y me hablaron de una planta de producción de Magna en Troy en aquel momento Troy está bueno pues todavía a 50 minutos de donde de donde tiene en su casa y yo dije no pues ni hablar yo era acostumbrada de vivir en pueblo chico infierno grande manejar 40 minutos pues sí se me hacía bastante porque pues Chihuahua no es comparado a la ciudad de México y menos en tráfico y pues bueno dije ma y gracias a Dios recibí una oferta de trabajo pero de cualquier manera mi búsqueda seguía activa y en aquel momento me contactaron de ZF que en aquel entonces era TRW yo fui a mi entrevista un lunes y les dije desde el inicio ¿saben qué? si necesito patrocinio de visa y también necesito que me digan pronto porque ya tengo otra oferta de trabajo yo siempre he pensado que la comunicación clara es la mejor y siempre poner todas las cartas sobre la mesa te puede tener mejores resultados porque en aquel momento yo estaba ya a punto de dar el sí a Magna o empezar a colectar todos los documentos porque ellos también me iban a patrocinar la visa entonces vine yo a entrevista a TRW ZF el lunes y el viernes quien quien fue mi jefa en aquel entonces me habló y me dijo ¿sabes qué? tú tienes el puesto vamos a empezar con los trámites para tramitarte tu visa yo llegué a Michigan a inicios de marzo del 2014 y esta entrevista la tuve en mayo y en julio empecé a trabajar ya con después de hacer toda la papelería perfecto oye y qué tal platícame qué se siente este primer día de llegar con tu experiencia con todos tus años de experiencia y llegar a una empresa completamente diferente en un país porque no eres no es como muchos que se vienen de transferencias intercompañías y demás en otro país en un idioma que no es tu primer idioma y te están contratando para hacer algo que sí conoces pero que tal vez no eres la experta ¿no? porque no eres no eres no eras la experta en frenos en ese momento cuando llegaste no eras la experta en rotores calipers ABS y demás todas las yo les digo cuchufletas todas las cuchufletitas que tienen el freno alrededor y que ahora bueno yo te puedo decir tú con los así con los ojos vendados me puedes decir mira este caliper y lo sientes me puedes decir por sensorial esto está mal por esto y por esto ¿no? porque así es abril es bien es bien abusada la mujer ¿cómo fue tu primer día? ¿te acuerdas? pues como en todo primer trabajo no siempre hay nervio pero efectivamente el el tener que trabajar en un idioma que no es tu idioma natal pues le agrega le agrega nivel de dificultad pero afortunadamente me tocó ahora sí que me tocó caer en blandito porque el equipo de trabajo siempre fue muy comprensivo igual tuve algunos este comentarios acerca del acento donde hay medio que se burlan y que no pero pues realmente también depende no te lo tomas personal ¿verdad? y ya pero 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 sí mi primer día lo único que sí me acuerdo que también es algo cultural de aquí de de Estados Unidos es que hay mucha gente que no come que se salta a su lunch o come algo súper ligero entonces yo llegué y dije no aquí la gente sale a comer pues ándale que no no salió a comer yo salí con un hambre y al día siguiente dije no me vuelve a pasar yo me llevo mi comidita perfecto y después de ahí cómo ha sido este progreso de tu carrera o sea cuando tú entras cuando la empresa era TRW entonces llega esto que ahora muchas empresas les está pasando que son globales que es los tuyos los míos los nuestros y llega el comunicado y que dice pues a partir de ahora somos CF Group ya no somos TRW rojo y blanco ahora somos azul y blanco y dos letras nada más te dio miedo te sentiste abrumada te sentiste preocupada qué pasó por tu cabeza yo creo que no realmente no me dio miedo ni me sentí abrumada y es parte del cambio de vida que pues ya había tenido de vivir en México y de ahora vivir en Estados Unidos no hay que adaptarse hay que renovar o morir pero sí estuve muy cercana a varios de mis compañeros que tenían 20 años trabajando en la compañía que siempre habían sido TRW y el cambio los los este aterraba bastante y cualquier tipo cualquier tipo de cambio el cambio aunque fuera para bien o para mal si el cambio fue para bien entonces decían ah bueno no está tan mal pero me tocó saber también de otras personas que optaron por mejor cambiarse de trabajo en lo que estaba sucediendo este cambio porque no no estaban preparadas para eso prefirieron cortar de tajo a llevar un proceso de adaptación y es bien curioso ¿no? de que entre tantos pasan los años ¿no? tú llevas tantos años en la empresa y ahora ves que entre tantas fusiones adquisiciones tal vez el grupo no lo sabe pero ZF es de los pocos tier ones que tiene liquidez propia porque nosotros somos autofinanciados nosotros no tenemos un tenedor en bolsa somos una empresa de capital privado todas nuestras ganancias y así lo dijo Gustav Zeppelin desde el día uno cuando le pidió al hermoso y chulísimo pueblo de Friedrichhafen donde está nuestro corporativo por eso es la Z Z de Zeppelin de allá entonces llegamos de ese entonces y dice en letras chiquitas que todas nuestras ganancias se tienen que dividir para la gente que en ese momento creyó en la empresa ¿no? y pues bueno gracias a eso ahora tenemos capital y en medio de una pandemia en lugar de estar vendiendo divisiones disculpen como muchas otras como muchos otros competidores ¿no? que sacan sus sus divisiones que no consideran rentables que pueden ser de powertrain que pueden ser de frenos nosotros nos dimos el lujazo de comprarnos una empresa de sistemas de frenados y chasis y direcciones autónomas ¿no? que es Wapco y luego en medio de la pandemia nos damos el otro lujazo de comprar Bioneer que en la parte de frenos que ahora también es nuestra ¿no? eso a ti y el ver a tus compañeros regresar te ha hecho replantearte tu carrera tal vez el decir me hubiera ido cometí un error en quedarme hubiera tomado una oportunidad diferente ¿cómo ha sido tu percepción ahora que ves que tal vez muchos compañeros están regresando con estas adquisiciones y fusiones versus tu carrera ¿cómo ves tu balance? ¿lo hiciste bien? ¿lo hiciste mal? ¿te hubiera gustado cambiarte? ¿qué hubiera pasado? no, yo creo que mi decisión de ahora sí no moverle fue la correcta ahorita como comentabas tengo seis años trabajando en la compañía y en mi departamento yo soy la que tiene más experiencia ok cuando yo entré cuando yo entré recuerdo que había compañeros que decían no pues yo entré a trabajar en 1994 yo entré a trabajar en 1997 ¿no? pues yo les decía ¿saben qué? yo nací en 1983 esto es lo que traigo y ahorita pues ya ya ninguno de ellos está ¿ya se jubilaron? uno se jubiló y los demás decidieron moverse de de compañías y ahorita pues también el haberme quedado me me posiciona en una ventaja cómoda en mi trabajo porque ahora sí que pues ya me la sé ok ¿qué crees tú que tiene abril o sea ¿qué crees tú que tienes que te hace ser diferente en este grupo? sobre todo en un grupo de ingenieros donde a veces estamos pensando ah no pues las escuelas de Estados Unidos están súper más preparados la experiencia de un ingeniero de Estados Unidos vale lo de 15 o 20 o 100 ingenieros mexicanos ¿cómo le haces cuando cuando te empiezas a comparar para para no disminuirte? pues fíjate que yo también tenía ese pensamiento pero la realidad es otra totalmente porque lo viví tan solo en mi experiencia ¿no? o sea yo vengo de México necesito alguien que me patrocine Visa para trabajar y aún así recibí oferta de dos compañías entonces evidentemente algo tengo yo que no es tan fácil conseguir conseguir aquí ok yo este yo pienso que cualquier incluso un recién ingresado o alguien que tenga uno o dos años de experiencia en la industria automotriz en México tiene más oportunidades de encontrar un trabajo en Estados Unidos si alguien tuviera la inquietud y no tienen trabajo actualmente o están saliendo ahorita que terminen su escuela y tienen algún familiar en Estados Unidos algún amigo y tienen esa inquietud yo realmente les recomiendo váyanse pídanle chance de vivir con ellos un rato y empiecen a aplicar se van a sorprender yo hasta ahorita estoy totalmente sorprendida de que haya podido conseguir trabajo en cuatro meses de haber llegado aquí ok cuéntame Abril ¿cómo le has hecho? ¿se te ha hecho en algún momento raro ser la única minoría en una mesa de trabajo tal vez estando en ya sea en Chrysler o en ZF ¿se te ha hecho como de ah caray soy la única que no que no es parte de este grupo semántico? sí sí lo sientes y aunque la gente trate de no pues de no hacerte sentir de esa manera pues de todas maneras lo percibe cuando yo entré cuando yo entré a trabajar yo era pues la única mexicana así a un radio de unos 10 escritorios a mi redonda y ahorita no realmente la diversidad ahorita en la compañía es mucho pues es muy grande entonces si has visto ese cambio de parte de la empresa de la filosofía de 2014 a la filosofía que ahora se vive en 2020 sí definitivamente ok ahora yo sé también pero es parte del Women's Resource Group que Christophe nos estaba comentando hace rato que él también es sponsor de ese grupo a nivel no me acuerdo si comentó global o creo que es Norteamérica ¿cuál crees tú que ha sido la iniciativa de diversidad más importante que te has encontrado que te ha permitido crecer en tu carrera? pues es el continuar capacitándonos a mí me encanta que el grupo de mujeres a su en digamos en determinado tiempo siempre nos está dando la oportunidad de capacitarnos en cosas tan sencillas como manejo de conflicto este cómo hacer un networking en fin una variedad de temas increíbles en los que por decir mi esposo trabaja también en esta compañía y pues él no lo recibe ¿no? yo le digo no ahora tengo un entrenamiento de este tema y él me dice ¿pero por qué yo no? pues yo no sé ¿verdad? pero yo voy a tomar ventaja de lo que se nos está se nos está brindando y yo siento que el grupo de mujeres de ZF está muy enfocado realmente pues en empoderar y en seguir documentando y hacer que que nosotras como mujeres empecemos también a perder ciertos ciertos paradigmas ¿cuál es el paradigma que más te ha cambiado desde que estás en este tipo de eventos? el de si hay una vacante digamos de gerente decir no mejor yo me voy a esperar porque tengo dos niños chiquitos necesito darles tiempo mejor me espero o sea no yo también soy un soy una candidata pues en potencial para cualquier vacante a la que yo quiera aplicar ok y desde ahora que nos comentas de tus hijos ¿cómo le haces para balancear tu día? o sea un día tuyo puede ser como nos lo comentas un jueves es me llego a mi oficina luego me voy a Chrysler para que se den una idea de Livonia a Chrysler manejando sin tráfico son 50 minutos fácilmente de Livonia a Chrysler con nieve es una hora y media de Livonia a Chrysler con nieve y accidente pueden ser las horas que te imagines porque cierran todos los carriles la nieve y es un caos ¿cómo le haces para manejar esto? estas expectativas que tú tienes de ti como mamá y estas expectativas que tú tienes de ti como trabajador con todo este este tema de de balancear tu día a día de tus hijos ¿cómo le haces? bueno pues el balance principal se da con mi pareja incluso ahorita en este momento tengo dos niños pequeños que ya estarían corriendo encima de mí y yo le dije ¿sabes qué? estoy ocupada ahí ahí te lo echas y él ahorita es quien está ejerciendo su paternidad ¿verdad? y este teniendo teniendo tiempo de calidad con ellos y ahora es parte de lo de lo que balanceas ahorita yo estoy balanceando parte de mi trabajo si en algún momento necesita tener juntas con China y demás como comentaba Julieta anteriormente pues entonces me toca entrar a mí ahora otra parte que tratamos de mantener activa en nuestras vidas pues es también el hacer ejercicio el que los niños nos vean que aunque tenemos tenemos este trabajo estamos ocupados el mantenerte activo físicamente pues también es importante ¿tú consideras que esto es importante no importa el género pero este tipo de ser este tipo de modelo ¿no? de que tus hijos vean que su papá ayuda a su mamá ¿crees que esto tenga impacto a la larga en ellos? claro yo soy una fiel creyente fiel creyente de eso los niños aprenden y me quedó muy claro en algún momento mi esposo y yo estuvimos haciendo un reto de lagartijas y mi esposo se hizo estaba haciendo un video y él hizo sus lagartijas y Iván mi niño más grande se puso a hacerlas junto con él y él hacía una lagartija y yo como pues no tengo mucha fuerza en los brazos ¿verdad? hacía una lagartija la dejaba de hacer y luego hacía este movimiento para estirar mis brazos entonces Iván estaba haciendo los ejercicios con él hacía una lagartija y luego hacía él ese movimiento estoy segura que no sabía ni para qué era pero como vio que yo lo hice él pensaba que también era algo bueno y ellos repiten ahora sí que lo que ven en casa lo repiten ok entonces podríamos decir que parte también de lo que estás haciendo ahora es educar a tus hijos para que sean ese apoyo el día que quieran formar una familia o ser ese apoyo para su pareja no importando el género y es lo que espero yo no quiero que me lo regresen a los 30 años y que me digan tenga no sabe trabajar en equipo y hablando de trabajo en equipo las diferencias de trabajar en equipo en México a trabajar en equipo en Estados Unidos son abismales este por eso también hablábamos un poquito de la flexibilidad este Alana creo que tiene una pregunta o está ok Alana si tienes una pregunta escríbenos en el chat este cuéntame se me fue el hilo se me fue el hilo y no tengo café espérenme trabajo en equipo trabajo en equipo trabajo en equipo trabajo en equipo es súper diferente en Estados Unidos en México y Cristóf nos me estaba mencionando al principio de que parte de eso es el tema de la flexibilidad la diversidad entender recibir a otros comprender cómo otro puede pensar cuéntanos una anécdota en la cual tú hayas usado ese mexican power que tú traes para resolver un problema que se nos puedas contar un tema que sea como súper confidencial tal vez un tema como como algo que nos puedas contar pues mira respecto al trabajo en equipo yo siento que que la cultura americana es más como que te dicen que necesitan que necesitan de ti y y no necesitan andar recordándote en México si necesitamos un poquito de ese recordatorio sin embargo yo siento que el sentido de urgencia de la cultura laboral en México es totalmente diferente al sentido de urgencia de la cultura aquí en aquí en Estados Unidos entonces el yo creo que esa es parte también de lo que de lo que me ha me ha ayudado en algún momento en mi carrera recibimos un un débito de varios miles de dólares entonces yo en aquel momento contacté al cliente y le dije sabes que no me puedes cobrar esto porque tenemos un acuerdo de tanto y así quedó y se fue se fue se fue recibimos el cargo entonces yo me acordaba que yo había hecho ese ese comentario y pero yo ya no tenía el correo entonces voy con mi jefa y le digo oye yo mandé un correo en tal fecha así y ella me dijo sí yo aquí lo tengo todo guardo que bueno que me acordaste recuperamos el correo se lo volvimos a mandar al cliente y el cliente dijo ah sí entonces ahí te va tu crédito por por los miles de dólares que eran en aquel momento entonces ahí pues me anoté una palomita por dar por dar seguimiento a algo que ya había pasado y que pues ya nadie ya nadie se ha acordado ok entonces tú crees que tal vez eso es como como tu plus o cuál cuál crees tú que es el plus que tú agregas siendo una mujer hispana en en un grupo de ingeniería de alta especialidad mira yo creo que mi mi ventaja o el plus que yo agrego es el manejo en la en la comunicación a mí me gusta dejar las las cosas las cosas claras y darle seguimiento cuando cuando no están no están claras vaya y te digo eso es eso es parte de la retroalimentación que yo he recibido o sea porque yo no tengo problemas con las plantas para que me den respuesta porque las plantas no tienen alguna retroalimentación no tan positiva acerca de mí y todo se va a lo básico es en en la en la en la comunicación y otra cosa pues también verdad es el el no tomarte las cosas personal esto es un negocio es un trabajo y si algún en algún momento alguien puede tener un mal día y te puede dar una mala respuesta una mala cara pero al día siguiente es un nuevo día y es algo diferente y y vas a tener que seguir trabajando con esa persona todos los días entonces pues procesalo y déjalo ir ¿cómo aprendiste a dejar ir a ver en qué momento de tu vida aprendiste a dejar ir que nos puedas compartir porque es muy difícil o sea mucha gente piensa que soltar es como voy a agarrar perdón voy a agarrar mi celular o sea agarras el celular y dicen suelta y pim ya soltaste y tan pero sueltas y pues el celular se rompe ¿no? o sueltas y esa situación puede explotar o puede pasar infinidad de cosas ¿tú cómo aprendiste a soltar y qué es soltar para ti? bueno pues realmente las tu experiencia de vida es lo que te va haciendo madurar en ciertos aspectos o o hacerlos más más fuertes ¿no? yo creo que el estar solos acá en en Estados Unidos y tratar de quedarte con todo ese estrés que en algún momento lo podía sacar con tu familia o con tus amigos más cercanos y que ahora no los tienes y que te va a tomar años volver a construir ese tipo de amistad para tú sentirte en confianza tienes que aprender a manejar las cosas de diferente manera y sobre todo tienes que aprender a pedir ayuda entonces fue un momento así en algún momento me sentía tan pues digamos tan sola con problemas no sabía dónde ir entonces era momento de pedir ayuda y pues las terapias no es solamente para la gente que está loca las terapias son una maravilla perfecto ¿qué sigue para ti? ahora sí que what's next ¿qué sigue en tu carrera Abril? lleva seis años de experiencia ya te volviste la experta en tu equipo ¿qué es lo que te falta lograr en tu carrera profesional? como de aquí a cinco años ¿cómo te gustaría que te volviéramos a invitar a un panel y cuál te gustaría que fuera tu título? pues ahorita yo me inclinaría a quedarme en mi departamento que es garantías y que mi siguiente rol pues fuera la gerencia de garantías realmente la compañía tiene un plan de desarrollo de carrera amplísimo que te da oportunidad ahora sí de que si yo le digo a mi jefa ¿sabes qué? yo quiero trabajar en cinco años en ventas aunque ahorita mi experiencia o mi carrera no tenga absolutamente nada que ver con ventas la compañía te puede ofrecer un plan de capacitación y de desarrollo para que en cinco años tú puedas cumplir ese ese objetivo ahorita yo te digo yo realmente me veo siguiendo desarrollándome en garantías ahorita mi siguiente paso en el departamento es entrar en el ámbito de la de la predicción hacer hacer análisis de 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 las garantías cuántas fallas esperamos en el campo porque pues si bien todo está relacionado con dinero ¿verdad? y si nos podemos adelantar a ahorrar algo que probablemente nos vaya a pegar en un futuro pues que mejor que irlo haciendo hay un hay un programa global que es de predicción de garantías del cual estoy formando parte entonces mi objetivo ahorita es capacitarme en ese en ese ámbito y pues empezar a a dar resultados perfecto muchas gracias abril alguien que tenga alguna pregunta para abril escriban ahora sus preguntas a la una escriban sus preguntas ahora a las dos que luego se ponen muy intensos cuando ya vamos a cerrar abril no hay problema y escriban ahora sus preguntas a las tres listo no tuvimos preguntas creo que esta fue una fue una una plática como muy muy clara a ver ah no ya me pusieron ya me pusieron ¿cuál fue tu mayor reto laboral? vamos a ver desde desde que eras becaria practicante en Chihuahua hasta hoy la lideresa de las calidades de de Estelantis para adicionar fíjate que en algún momento ya estando aquí este te digo yo cuando entré a trabajar a este a la compañía caí en blandito entonces la mi compañera de trabajo en aquel entonces que me estaba entrenando en cómo hacer las juntas con Chrysler qué tipo le qué tipo de de información ellos manejaban y demás ella me acompañó durante unos meses a hacer esas juntas ella las ella las hacía después las hacíamos juntas y al final las hacía yo y cuando empecé a ir yo sola pues la verdad sí sí fui con miedito ¿no? mis juntas esas eran mensuales y en algún momento entró una persona que siempre había estado invitada a mis juntas pero nunca iba porque estaba ocupado no sé me hizo la junta tan difícil porque me estaba haciendo muchas preguntas de un mismo tema la información estaba ahí expuesta pero no sé si mi inglés en aquel momento no era lo suficientemente claro que de verdad terminé esa junta y me metí al baño de afuera del corporativo de Chrysler y creo que empecé a llorar entonces ahí también ya fue cuando dije como como les comentaba en algún momento me lo pude haber tomado personal porque nunca había entrado a mis juntas no conocía mi trabajo y jamás volvió entonces ahí también yo entendí que tu reto laboral va a ser siempre el el aprender a como les dijera a controlarte y nunca y no dejar de ser profesional en 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 cómo expresas este ante los demás perfecto bueno esta fue la única pregunta y un comentario que dice que no es pregunta es comentario que muchísimas gracias por compartir tu experiencia abril gracias a nombre de de CF Group y esta iniciativa que ya sabes que la power of dreams conmigo siempre se trabaja gracias por unirte gracias por creer en este proyecto gracias por gracias por estar aquí gracias por dedicarnos este tiempo que bien como lo mencionabas puedes estar ahorita con tus hijos dándoles de cenar ahora tienen el famoso tiempo de calidad con con tu marido muchas gracias por 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 esta vulnerabilidad también que es parte de las nuevas yo creo que competencias de los líderes ¿no? un líder ya no es el líder que es fuerte que tiene toda la cara enojada que está de malas el líder es el líder que es humano el líder que comparte gracias por demostrarnos tu liderazgo hoy abril al dejarnos literal entrar hasta la cocina de tu casa muchísimas gracias no al contrario gracias a ustedes y si tienen de verdad la inquietud de de trabajar en el extranjero como ya les dijeron al inicio de la plática ZF es una compañía muy grande hay muchas oportunidades y no hay más que tomar el riesgo ahora sí que el volado y y what's next y darle muchísimas gracias abril me uno aquí al agradecimiento que te hace rebeca la verdad es que es súper súper valioso que compartan estas historias con nosotros como lo comentaba hace rato con julieta por ahí de repente comentan ya sabes ¿no? como que ¿dónde están las mujeres? porque si empiezan muchas que hay sí quiero estudiar ciencias ingeniería y súper bien ya que entrar a la carrera algunas como que medio se desaniman pero muchas otras siguen con todas las energías ¿no? y recién graduada súper bien pero conforme vas avanzando en tus etapas de vida pues les digo yo vas de malabarista ¿no? empiezan cada vez más bolitas este todas de cristal a las cuales no debes de dejar caer ¿no? entonces es súper importante que historias de vida como la tuya la gente las conozcan para que vean que sí se puede que obviamente es un reto y no está fácil y hay que organizarse y demás pero que sí se puede ¿no? y que te puedes seguir desarrollando plenamente en todos los ámbitos este de tu vida entonces la verdad es que mil mil gracias por ser ejemplo inspirador para muchos muchos de aquí y seguramente muchos con todos los que te conocen familia, amigos y dentro de la misma empresa ¿no? gracias gracias por dedicar el tiempo y gracias por estar aquí no, muchas gracias por tus comentarios gracias pues bueno te agradeciendo también al espacio que es el TEC de Monterrey que siempre ha recibido ZF con los brazos abiertos y con tanto amor con el que nos nos hospedan cada que cada que tenemos una idea creativa o un sueño que queremos lograr muchísimas gracias por darnos esta excelente bienvenida nada hacernos sentir a todos como en casa hacernos sentir a todos desde el primer contacto hasta este minuto hacernos sentir queridos apapachados como dice Abril el apapacho se siente el cariño se siente la atención se siente muchas muchas gracias y sobre todo al grupo de MIC encabezado por Vianney wow yo creo que estoy muy feliz de que este evento haya sido hoy y sobre todo con personas tan grandes con tanto peso dentro de nuestro grupo y sobre todo en la industria muchas gracias el agradecimiento es mutuo Rebeca ya sabes nosotros encantados gracias también a todos los que nos acompañaron por aquí en la sala de Zoom en diferentes momentos y por los que nos están siguiendo en la transmisión por Facebook en Facebook Live si quieren compartirla después se va a seguir bueno se va a seguir compartiendo en la página de MIC en Facebook igual para que la puedan hacer llegar a los que gusten pues un placer muchísimas gracias a todos y con esto pues damos por terminada nuestra sesión perfecto muchas gracias a todos nos vemos pronto chao chao